¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo? Feliz de estar fuera de la Ciudad de México, al 100%. ¿Qué es lo que más te agrada de aquí de Guadalajara? Definitivamente las mujeres son las mejores, ¿sabes? Como en todas partes están increíbles las mujeres. Oye, ¿ya te comiste tu torta ahogada, tu tequilazo o algo? De hecho, fue demasiado tequila y la torta ahogada no, pero pronto lo haré. Soy súper fan también de las torta ahogadas. ¿Del chile? No, eso es, sentarte a disfrutarlo. Sabía, sabía que algo así tenía que salir con una persona del DF. ¿Y cómo es este proyecto de Kid Aniston? Bueno, surge después de haber tocado con una banda que se llama Sad Breakfast. Decidí hacer mi proyecto acústico, ¿sabes? Porque el problema siempre fue de que de repente ya no quedaban muchas cosas o formas de pensar mías para con toda la banda, ¿no? Fíjate que complicado es tocar con una banda y, no sé, bueno, tú me puedes dar tu punto de vista, ¿no? En una banda siempre hay que juntar todas las ideas y plasmarlas musicalmente. En esta ocasión que tú eres solista, ¿es más sencillo hacer todo esto? Sí, definitivamente creo que es de las razones por las cuales comencé a hacer esto solo, ¿no? Siempre es súper difícil ponerse de acuerdo con los demás y aparte, no sé, después, a esta edad, a este tiempo, me gusta mucho más hacerme las cosas más sencillas, por así decirlo, ¿no? Yo te cansaste de la gente. Eres un maldito misántropo como yo que odia a la gente y vamos... Sí, un poco, o sea, es como... Las cosas se hacen como yo quiera, dice. Sí, sé que estoy un poco cerrado, pero es la neta, ¿no? Disfruto un chorro de hacer las cosas como lo estoy haciendo ahora y trato de hacerlas lo mejor que puedo, ¿no? También. Oye, ¿cuántos años en la carrera musical ya, antes de ser solista? Oh, ya sé, ya como 18 años que tengo haciendo música. Llegó el momento donde te cansaste de hacer música con más personas y te aventaste tú solo. Sí, de hecho, hasta llegó un conflicto de mi cabeza de repente que me cansé hasta hacer música, ¿sabes? Siempre tuve una etapa de que siempre ha sido como... fue difícil sacar discos, fue difícil estar de gira y todo eso, pero dejar la música la dejé por dos años, ¿sabes? Como que te ayuda a limpiar toda la locura que tienes en la cabeza. Bueno, a mí mínimo me ayudó y estoy súper feliz de estar de regreso con este quinto nuevo disco que se llama Hospitales Funerales y de gira larga otra vez, ¿no? Que son alrededor de tres meses. Y sigues siendo tu amiga. Y si la ves uno de estos días, solo dile que fue y es alguien importante en mi vida. Y este video que estamos viendo es el sencillo, donde sales con tu guitarrita, tu fondo blanco y todo eso. ¿A qué se refiere esta canción que estamos escuchando? Pues sabes más bien que me gustaría hablar más del director, que es mi superamigo. No, no, del director no hablamos. No me gustan los directores ni en la escuela. No, no te creas, dime. No, y lo quiero decir porque es de aquí, es Jovo Panteras de Los Garigoles. Es como, es como, es mi máster, ¿no? Como siempre nos decimos. Siempre soy bien feliz de trabajar con él, porque él le digo, oye, está esta canción y él crea toda esa idea, ¿no? Entonces, de hecho creo que lo voy a ver al rato y quiero que me platique el por qué del video, ¿no? Ni tú supiste por qué. No, no, la verdad, siempre queda como todo en el aire, pero es como mi respeto que tengo tanto hacia él que me gusta que meta la cuchara, un chorro, ¿no? Así como, que haga lo que quiera. Y la letra, la letra, ¿de qué habla? ¿De qué estamos hablando? Habla de, ¿sabes? Como de cambiar de etapas, ¿no? Creo que también maduré un chorro en esa parte. Aprendí como a respetar a mucho más y nunca a rogar por amor, ¿sabes? Como creo que respetándose a uno mismo es como, más puedes tener cosas que vienen hacia ti, ¿no? Y no estarlas buscando ni, sí, en sí es no rogar por amor nunca más, ¿no? Oye, aquí en esta ocasión que eres solista, ya nueva etapa, quinto disco, con éxito y todo eso, ¿qué consejo le darías a toda la gente que a lo mejor no está cansada de su banda, sigue tocando con su banda? Porque comercialmente, pues a lo mejor es más fácil con una banda, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías tú a esa persona para que siga adelante y buscando su sueño a hacer un buen músico? O sea, de ley tienen que ensayar y hacer música de calidad, ¿no? Porque de repente quejan muchos, pero tocan bien feo. Entonces, eso es una, ¿sabes? Como ensayar y nunca dejar de creer en lo mismo, porque si uno no cree en lo mismo, nadie va a venir a creer en ti, ¿no? Entonces, pero, sí, la idea es como hacer las cosas con amor, o sea, porque crees en ellas y siempre tener los pies en la tierra, ¿no? ¿Qué, Aniston, cuándo se presenta? Vamos a estar aquí el diciembre 4, en el foro C3, o C3, ¿se me parece? C3. Ok, C3. Y, bueno, vamos a estar las bandas Car Accidents y Kill Aniston, y espero que vayan a acompañarnos, echarnos unos tragos y unos tequilotas, ¿no? Exacto, oye, ¿alguna red social donde te puedan seguir? Claro, pues, ¿sabes? Como que metan en Google, Kill Aniston, va a salir todo, ¿no? Instagram. Soy famoso, diles, yo soy famoso, métanse en Google y ahí aparezco. Hasta fotos de mí encuberado van a encontrarse y ponen ahí, ya como que busquen Kill Aniston, ahí va a salir todo lo que tienen que, o pueden ver de la banda. Porque somos famosos, él es Kill Aniston, quédense aquí en Sector Alternativo Banda. No son historias méritas, ella sabe bien lo que fue y lo sabrá del resto de su vida. No son historias méritas, sé que sigues siendo tu amiga, si la ves uno de estos días, solo dime que ella fue y él. No son historias méritas, sé que sigues siendo tu amiga, si la ves uno de estos días, solo dime que ella fue y él.